Hola que tal mis amigos el día de hoy el día de hoy les mostraré el arma para mí parecer en mi opinión más rápida que hay y como pueden ver es ésta la reza back porque digo que es la más rápida dejen les pongo aquí mis mis ítems para que se den una idea más clara porque digo que es la más rápida y además es la más precisa yo siento que es la más cómoda para jugar como les decía yo me siento muy muy ligerito porque por si este cupo es muy ágil como pueden ver tengo molotov y en el nana nana así no se debe de empezar una explicación no que falso el fake vamos 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 puede que algunas personas no les funcionen y se sientan más cómodos con otras armas pero yo siento yo siento que esta arma no va a bajar 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 esperamos a ver que me va a dar ya oh vaya yo siento que es muy rápido muy cómodo ya que se mantiene precisa y te puedes mover muy muy rápido y siento que es necesario ya me quise ser valiente siento que es necesario utilizarla con una pistola con molotov y con una granadita de humo vaya no me salió como yo esperaba pero pues como pueden ver que no soy mono no soy tan pro como yo pensaba ehm se mantiene super ágil super estable ok uy eh casi lo hago eh casi me los jodo a todos ah ya no reparezco aprecio cuando la cartel genera esa fue la ultima muerte si perdimos ah no esta la siguiente todavía tengo mas tiempo para mostrar el arma también no soy tan bueno pero pues ahí me voy a notar que tal que tal que tal esta mamada que hay otro hay otro vaya por hacerme el por ser mongolo bueno no se si les sirva pero ahí les va también les recomiendo recomiendo usar buitre creo que es para también la de checar las huellitas y para el de la racha para no perder así los puntos ya que pues 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 es mas pues si osea si te matan pues ya es menos en serio vamos a ver vamos a ver vamos a ver como pueden ver pues tampoco soy bastante bueno pues con esta me defiendo demasiado bien no no vamonos que pedo que pedo no mames casi lo cago a patados al bro no corran corran huyan de ese negro no nos ganaron bro que mala suerte pero ni moda si es esto yo les quería mostrar el arma no no soy el mejor enseñando y demostrando que es que arma es súper buena pero pues supongo que entendieron el punto por aquí ahorita les voy a mostrar más o menos los ítems las cosas que tengo en el arma y volvemos no ahorita no bro estoy grabando hermanito bueno por aquí como pueden ver tengo el rosapock al máximo porque me gusta bastante y tengo la munición cargador ampliada cargador ampliado perdón el empuñadura frontal la ventaja de prestidigitación ya creo que ya tengo todas desbloqueadas si la mira que pues para mí esta es la más no lo puedo girar la más cómoda y la culata combat y la verdad si si le dan bastante esta arma pues en 3-4 días ya la tienen leviada al máximo me parece muy muy buena como con la pistola tengo la mira normal ahí más o menos la y la boca de la boca con el compensador ligero es lo único que tengo en esta arma porque siento que es muy estable así aquí como pueden ver tengo el purificador en las aptitudes por si se llega a ocupar así los achicharro en corto la molotov la granada de humo en aptitudes que son las ventajas sí sí creo que son las ventajas así aquí lo dice es acechador buitre y como pueden ver alerta siento que son las que mejor le van y cuáster ya sería todo espero que les haya gustado espero subir pronto vídeo al canal porque he estado muy muy ocupado y voy a hacerme la promesa de subir un vídeo cada día lo lo intentaré así que hasta luego amigos bye bye no 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 no